de tema, vamos hasta Cajamarca porque ahí están parodiando a la presidenta de la república, Dina Boluarte eso ha ocurrido en una celebración escolar, como la han parodiado miren un pollo y un gato un niño, un pollo un gato, un ron un niño, un pollo tocados sobre el tejado tejiendo la media, media ron, ron y el zapatito calado ron, ron la señora ata, ron, ron posó, cabisimo rolex, ron, ron de sucesos hay ceño con gato, un ron cayó y se de arriba bajo el ron una vez en la tarde llevaba un niño, un pollo un niño, un pollo y un gato, un ron un niño, un pollo con gato, un ron un niño, un pollo tocados sobre el tejado ron tejiendo la media de verdad que les ha salido muy bien eso ha ocurrido donde, a ver vamos a averiguar porque es simpática la nota en la institución educativa emblemática Santa Teresita bueno miren como se están divirtiendo los chicos y esto por supuesto ha generado todo un revuelo